¿En dónde? Aquí por este... Aquí puede estar la... No, la iglesia de la... Guadalupe, de... Las Américas, abajito. Ahí está el árbol. ¿Y cuánto le costó? 150 pesos le di. Pero estaba medianillo, el tía Genicuismo, salía todavía. ¿Y lo vendieron también a otra persona? No, le pagó más dinero, pues se le vendió. ¿Y ya no le regresaron su dinero? Ya no, ya... Ni lo quiero. Ni lo quiero. ¿Y qué siente ahorita que, pues, dio su dinero y ya no le dieron nada? No, ya no. Yo creo que es Genicuismo, ya no quiero el dinero, ¿me entiende? Es mi chamba. ¿Usted vende Genicuismo? Sí, cambiamos eso. ¿Y vive usted de eso? De ahí, pues, me vendí en él. ¿Y qué le dijo la señora? Pues me lo vendió, pero hasta la fecha no quiere ni verme, dicen que no quiere ni verme. Pues me lo vendió dos veces. ¿Y qué le diría usted a la señora? Ya que no le dieron nada de dinero, ya que, ya se lo comió, ¿me entiende? Ya porque... ¿Y le hacía falta a usted ese dinero? Pues más o menos, pero el chambéo, ¿no? El chambéo, el chambéo de... Pues vendiendo frutas, ¿no? Para más. Aquí tiene un pechecito de papitas y este... Tomatito y ya, pues, le agarro para vender ahí, ¿no? Que ya lo vendió, ya. Ya no aproveché. Sí, güerita. Bueno, muchas gracias. Gracias, güerita. Gracias. 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 Gracias.